¡Suscríbete! 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 venido venido ok, ok, venido ok, venido ah ¡Suscríbete al canal! Este es un color grande. Este es un catarico. ¿Crees? ¿Crees? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Apas que? ¿Crees más? ¿Crees? Es muy grande. Es muy grande. Es bueno... 15.000 dólares. Y ya está. 100 años. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Kukató! 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 ¿Dónde está? ¡Kukató! ¿Cres? ¿Cómo se puede ver? No, 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 no. No, 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 no. Kumakain ba yan mga tao? Hindi, hindi. Suto ka. Suto ka sa tao. Sago, pero walang hindi. We're gonna do. Hmm, silap siya. Hi! Hi, hi. Hi! Hi, hindi. Hi! 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 Makusok mo siya konti, baka mati ko kay Joe. Hindi, atama lang yan. Hindi na yan nakakabot. Sago siya, Joe. Huh? Joe! Asa na, Joe? Asa na, Joe? Asa na yung orbit niyan, Mama? Ang matutok ako doon. Mukha man! W! Asa na. Hi! Hi! WWI Lakan? Hatxi, laten maka. Hi! 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 Dauwa, si s Comayitou. y no 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 Los paroles. No, 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 no. Esa la edición de la South America. En la América. ¡Mamá, no hay más en el video! ¡Oh, mamá! ¿Cómo va? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oye! No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, sí. ¡No! ¡Verdad, sí! No, no, no! ¡En el hogar deاج! Hayunoocusндsen Cue. Hay un papad. Hay un papad. Esa es la tola. No, se me acuerdo. Leopard, Zeus, Leopard Ok, ok Pagin po, mapaginta It's ok Zeus Hello Jackal Yung, kung hindi na kama, kapaginan Si Timon Dari yung, kung hindi na kama, ayun Si Timon Dari yun, ayan Dari yun Dari Dari yun Dari 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 Pagod na si kuya 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 i enjoy a 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 Y ya. Ok, hasta la próxima vez. Bye. Hasta la próxima vez. ¡Ahora, conmigo! ¿Ahora? ¡Sí! Ok, hasta la próxima vez. Bye.